Quiero llevarme de ti un collar de golondrina Para poder recordar de tus noches tan divinas Bella ciudad sin igual que a tus calles iluminas Cuando empieza a anochecer millares de golondrina Cuando se ven las palmeras belleza como ninguna Las golondrinas que anidan para contemplar la luna Escuintla, ciudad de las palmeras Escuintla, ciudad de mi querer Que admiro ver como juguetean las golondrinas No te puedo olvidar Escuintla, ciudad de las palmeras Escuintla, ciudad de mi querer Que admiro ver como juguetean las golondrinas No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar